Hola, espero se encuentren bien. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre un tema muy importante que son las herramientas y el buen uso y riesgos del Internet. Todos sabemos en el contexto en que nos encontramos viviendo en este momento, en el cual el Internet se ha vuelto realmente una herramienta indispensable en la vida del ser humano. Ya no digamos para ustedes como docentes y para poderse comunicar con toda la comunidad educativa, específicamente con los alumnos y padres de familia. Vamos a hablar sobre ciudadanía digital, netiqueta, conductas en Internet, riesgos del Internet, formas de prevención, consejos del buen uso del Internet. Vamos a iniciar con la evolución de la comunicación. ¿Cómo poco a poco, desde hace 25 años aproximadamente, esto fue creciendo y creciendo cada vez más hasta encontrarnos al punto donde estamos ahora? Hace 25 años teníamos aparatos dispositivos los cuales únicamente nos permitían enviar un mensaje de texto o hacer una llamada telefónica, las cuales eran carísimas. Mucho más si eran afuera del país y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ahora tenemos la facilidad que por medio del Internet nos estamos comunicando, no solo con las personas de nuestro país, sino que con las personas a nivel mundial. Cuando empecé a dar esta charla aproximadamente hace un año y medio, yo siempre decía de que probablemente hubiese querido quedarme en ese momento donde el teléfono solamente servía para hacer llamadas y enviar mensajes de texto, debido a la gran cantidad de problemas que el Internet y la tecnología ha traído al ser humano también en la parte de las relaciones sociales o incluso en la violación de la privacidad del ser humano. Pero eso lo pude haber dicho hace un año y medio. Ahora vuelvo al punto de todo lo que hemos vivido a nivel mundial y cómo se han manejado las cosas a nivel nacional, donde nos damos cuenta que el Internet es una herramienta indispensable para el uso del ser humano, no importando el contexto en el que se encuentre. Obviamente hay personas que tienen mayor posibilidad de tener estos recursos a su alcance, tanto como un dispositivo electrónico de buena calidad o las redes de conexión a Internet con libre uso o con alguna restricción. Pero si nosotros no viéramos el Internet como una herramienta indispensable, realmente no podríamos estar en los contextos que ahora nos encontramos, trabajando vía Internet, trabajando desde casa, ustedes impartiendo clases a sus alumnos, comunicándose con sus alumnos por las diferentes plataformas educativas, aún así comunicándose con los padres de familia, tanto por medio de las plataformas del Internet, así como también por WhatsApp, redes sociales, mensajes de texto, etcétera, etcétera, para tener una comunicación y un lazo efectivo entre toda la comunidad educativa. Un poco sobre ciudadanía digital. Y este es el espacio en el que está mediado por las diferentes herramientas y dispositivos digitales para la ejecución de la ciudadanía. Tenemos que estar conscientes de que somos ciudadanos digitales por ser seres humanos. La ciudadanía digital comprende nueve puntos específicos que hablan sobre el comportamiento del ser humano frente a la tecnología. Y uno de los principales es la netiqueta. Probablemente ustedes han escuchado dentro del mundo real la palabra etiqueta, que hace referencia a las normas y reglas de comportamiento de nuestro mundo real. Pero la netiqueta hace referencia a las normas y reglas de comportamiento dentro del mundo digital. O sea, como nosotros, como seres humanos, nos presentamos ante los demás y hacemos buen uso del Internet para cuidar nuestra propia imagen. Vamos a hablar de puntos específicos de la netiqueta, como por ejemplo, preguntarnos qué información de las otras personas estamos exponiendo. Cuando nosotros exponemos información de las otras personas en nuestras redes sociales, le estamos faltando el respeto a esta persona. Si nosotros no tenemos el total conocimiento, si esta persona desea ser etiquetada en una fotografía, o bien compartir parte de su información, como su ubicación, la locación, a dónde está, cómo está vestido, etcétera, etcétera. Pero probablemente nosotros vemos esto como parte de una realidad sin pensar en las consecuencias. Ustedes saben también, como docentes, que el hecho de mostrar el rostro de un menor o una menor, niño, niña o adolescente, sin autorización de sus padres, es un delito. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos estamos comunicando con nuestros alumnos y aún más el hecho de no compartir fotografías de nuestros alumnos en ninguna de nuestras redes sociales, ya que eso nos puede traer graves consecuencias legales si el padre de familia o el tutor o la persona que está a cargo no está de acuerdo con eso. Otro de los puntos de la netiqueta es escribir todo en mayúscula, ya que se interpreta como un grito o como que una persona esté enojada. De la misma manera que nosotros tenemos normas y reglas de comportamiento y tenemos reglas de ortografía específicamente, las cuales aprendimos en el instituto, en la escuela, en el colegio, de igual manera hacemos trasladar estas reglas de ortografía a nuestro mundo digital. Nosotros sabemos cuándo utilizamos la mayúscula al inicio de una oración con un nombre propio, con siglas, pero no vamos a hacer un párrafo con letras mayúsculas o no vamos a escribir palabras para resaltarlas en letras mayúsculas porque si yo quiero resaltar una palabra de la misma manera que lo hago en papel, subrayando, en negritas, con cambio de color, entre comillas, lo puedo hacer en el mundo digital, en las diferentes redes sociales. Tenemos que tomar en cuenta que si algo nos molesta nunca debemos actuar de manera inmediata ni agresiva, ya que todo lo que sale de nuestro dispositivo electrónico no vuelve hacia él. Si nosotros en el mundo real tenemos ese dicho de cuenta hasta 10 o las palabras se las lleva el viento, realmente las palabras dejan de existir en algún momento cuando no hay un testigo, pero todo lo que nosotros enviamos, una nota de voz, una fotografía, un mensaje de texto, queda almacenado en las manos de alguien más, no solo en el dispositivo, sino que con esa evidencia podrían hacer una culpabilidad para alguien sobre algún tema en específico, si ha habido una falta de respeto, si ha habido un exceso de confianza y tener esos respaldos. Debemos dirigirnos a los demás con respeto, no importando la vía de comunicación que estemos utilizando, ya que hoy por hoy, como lo mencionábamos, nos estamos comunicando vía internet, por medio de nuestro WhatsApp, por medio de las redes sociales. ¿Qué dice la fotografía que nosotros tenemos en nuestros teléfonos sobre nosotros mismos? Cuando sabemos que alumnos las están viendo, cuando sabemos que padres de familia nos están viendo, cuando sabemos que nuestros mismos compañeros docentes están viendo esa fotografía, ¿qué estamos diciendo de nosotros? ¿Qué dicen las fotografías de los docentes en redes sociales? No estoy hablando de que no deban tener una vida personal y una vida privada, pero sí estamos hablando del cuido de la imagen y de la proyección que como docentes tenemos a cargo esa responsabilidad que llevamos con nosotros día con día, aún así hayamos salido de la institución donde trabajamos, en la escuela, en el colegio, cuando salimos de ahí, no nos ponemos la camiseta de la vida personal, nos ponemos la camiseta de la vida personal y del respeto que le debemos a nuestro trabajo, ya que somos un referente de imagen para alguien más, en este caso llámese alumnos, llámese padres de familia o llámese comunidad educativa completa. Entonces no podemos hacer nuestra vida pública a la manera que se nos antoje, ya que tenemos una cantidad representativa de personas que nos siguen los pasos. Debemos de hacer uso de los recursos que tengamos a nuestro alcance para evitar malos entendidos, cuidar nuestra imagen personal, cuidar el logotipo de la institución donde trabajamos, cuidar qué hay en nuestra mesa en el momento de tomarnos una fotografía, cuidar con qué compañeros o con qué amistades o con qué familia me estoy tomando esta fotografía, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces probablemente yo no estoy haciendo nada malo, pero como dice el dicho también, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. ¿Por qué debemos de cumplir la netiqueta? ¿Es parte del buen uso del internet? ¿Es parte de las buenas relaciones que debemos de tener con los demás? ¿Y es la seguridad para los demás y para mí misma? Vamos a hablar de tres riesgos del internet que es muy importante que sean de su conocimiento porque probablemente en algún momento algún alumno o algún padre de familia pueda acercarse a ustedes para pedir algún tipo de ayuda. Hoy por hoy, los niños y niñas adolescentes han perdido mucho la confianza en casa, han perdido mucho la confianza con su papá, con su mamá, con la persona que los cuida y se ven tan envueltos en un miedo probablemente de expresar algo que buscan a los docentes como un referente de un adulto que los pueda apoyar y los pueda ayudar. Por eso es sumamente importante que ustedes tengan conocimiento de estas tres cosas que son el sexting, el ciberbullying, el grooming, que son lo que más están atacando a nuestros niños, niñas y adolescentes hoy por hoy. Y aún más frente al elevado uso que estamos haciendo del internet deriva la pandemia. ¿Qué personas son las más afectadas? Los niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Porque somos un país en el que todavía tenemos demasiados estereotipos y sabemos que no es lo mismo ver, por ejemplo, a una mujer en su traje de baño en una fotografía o ver a un hombre en su traje de baño en una fotografía. Seamos realistas y sabemos que no tiran el mismo mensaje. No están hablando en el mismo lenguaje. Y cuando las personas la ven o la reciben pueden hacer cualquier juicio de esta foto aún no sea nada malo. Y de igual manera nuestros niños y niñas están expuestos a un mundo digital agresivo que está hablándoles y tirándoles mensajes equivocados cuando no hay un buen uso del internet. Y como sabemos que se les están tirando mensajes equivocados es ahí donde juega el papel del adulto el papel del docente para guiar al niño, niña o adolescente en la mejor vida y en el mejor camino para poder entender este tipo de situaciones. Vamos a hablar primero sobre el sexting ¿Qué es el sexting? ¿Cuáles son las consecuencias y causas? Y lo vamos a ver por medio de un video que les quiero presentar a continuación. ¡Qué es el sexting! ¡Gracias! 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 Hablamos específicamente del envío de fotografías por medio de dispositivos electrónicos, eso es el sexting, pero son fotografías eróticas. Cuando hablamos de fotografías eróticas no estamos hablando de un desnudo específicamente, sino que estamos hablando de una fotografía que hace una insinuación o una provocación hacia alguien más de cualquier tipo de sexo. Entonces, estas fotografías es lo que se están compartiendo no solo nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que también los adultos. A veces como adultos quizás somos más ingenuos y más inocentes que nuestros niños porque pensamos que tenemos todo bajo control, que no nos va a pasar nada malo, que estamos confiando en ciertas personas y entonces por eso podemos mandar estas fotografías y esta persona también tiene la confianza y entonces vengo yo y comparto y vengo yo y le envío. Y probablemente los niños y niñas y adolescentes en la parte de su soledad que acarrean dentro de una vida de preadolescencia o adolescencia aún más cuando tenemos familias en las cuales no hay una confianza, como lo platicábamos hace un momento, se escudan de estas cosas y se sienten presionados socialmente para empezar a hacer el envío de estas fotografías. Recordemos que todo lo que sale de nuestro dispositivos, perdemos el total control de él, en este caso las fotografías. Y si por algún motivo yo recibo una fotografía de este tipo como docente de parte de un alumno, yo tengo que poner antes la denuncia, cuando hablamos de la denuncia puedes hablar con las autoridades mayores y decir esto me está pasando, porque esto puede llegar a suceder y son parte de las consecuencias y de las situaciones que están pasando por hoy también en la vida académica y de parte de la comunidad. Y ustedes tienen que curarse en salud a lo buen salvadoreño, como dice el dicho, ¿verdad? Curarnos en salud y siempre ir adelante de todas estas situaciones porque no sabemos qué problemas graves y legales pueden acarrear este tipo de situaciones. Desde el hecho de perder mi trabajo hasta el hecho de terminar en cárcel porque ya sabemos mucho de los lineamientos que tenemos, tanto de parte de la LEPINA como de la parte de la ley de ciberdelito. Aparte de esto, el riesgo psicológico y jurídico, como lo mencionábamos anteriormente, que es su acarreabilidad. Y de igual manera, cuando yo creo que es bien difícil que un alumno o alumna venga a contarme qué está haciendo eso, pero puede ser que me cuente de que alguien lo está presionando para hacerle eso, pero es ahí donde nosotros, en la medida que podamos, depende del tema que estemos abordando, podemos hablar de estos temas y hacerle conciencia a los niños y a las niñas y a los adolescentes de los riesgos que esto puede llegar a tener. Vamos a hablar también sobre el ciberbullying. El ciberbullying ha ido evolucionando desde que tenemos internet y hoy por hoy lo estamos viendo en la parte de los memes y los stickers. Y probablemente ustedes como docentes en algún momento han llegado a ser parte de esta burla y de esta falta de respeto para nosotros como seres humanos. Pero también nos tenemos que poner a pensar, porque los alumnos son muy creativos y tienen mucha imaginación y dentro de la misma situación de que algo no le agrada al docente porque lo está presionando, porque le está exigiendo tareas, porque le está exigiendo tiempo, etc. Entonces vienen los jóvenes y empiezan a hacer ese tipo de cosas y hacer ese tipo de burlas. Aparte de eso, saber que a nosotros como adultos también nos llega ese tipo de información. Y en algún momento nosotros la empezamos a compartir de igual manera. Hay figuras públicas dentro de nuestro país, hay figuras de gobierno dentro de nuestro país que se han quedado sin vida privada, que ya no pueden hacer absolutamente nada. Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy defendiendo al ser humano como tal. Porque todos merecemos un respeto. Y porque si a nosotros no nos gusta que nos hagan eso, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Y si a nosotros nos llega un meme de este tipo, detener, detener la cadena y dejar de estarlo pasando nosotros también. Porque eso habla muy mal de usted. Porque eso habla de la falta de respeto que usted tiene por el ser humano que está en ese meme y usted lo está compartiendo. Por último, vamos a hablar sobre el grooming, que es una práctica también muy delicada de la parte de los viajes del internet. Y para eso quiero que vean el siguiente video. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Yo tengo 15. ¿Cómo te llamas? Ignacia. ¿Y tú? ¿Pablo? Oye, pero qué linda que te ves en la foto. ¿Y tú cómo eres? ¿Tienes foto? Te mando una. Te ves muy bien. Gracias. ¿Te puedo ver por video? Está lista. ¿Cómo me veo? Preciosa. Ignacia, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy estudiando. El grooming es cuando un adulto acosa a un niño, niña o adolescente por medio de redes sociales. Hay un alto indicador que dice que las personas que cometen este tipo de actos son personas que se encuentran en el círculo social del niño, niña o adolescente y su fin último es tener un contacto físico con o sin consentimiento. Hay una gran parte también que les están escribiendo de diferentes partes del mundo para obtener fotografías o videos de ellos. Y recordemos que para que sea pornografía infantil no necesariamente un niño o niña tiene que estar desnuda, sino que utilizan esta fotografía para satisfacer sus propias necesidades las personas que tienen este tipo de trastornos psicológicos. Es muy importante recalcarle a nuestros alumnos el hecho de no platicar con absolutamente nadie que no conozcan en el mundo digital. Y eso es algo que hasta incluso los adultos caemos en esa práctica, ya no digamos con la inmadurez de un joven realmente, o un niño o niña, poder caer en esta situación también. Y completar ese vacío emocional por medio de una relación con alguien más que al fin y al cabo no sabemos si es niña, si es niño, si es hombre, si es mujer, si es persona de la tercera edad, si es un adulto contemporáneo, no lo sabemos. Entonces, es importante hacerles ver a nuestros niños que estamos en un mundo de riesgo y que no podemos estar hablando con desconocidos. La parte que en algún momento como adultos nos enseñaron también ha ido evolucionando de parte del internet. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando nos decían nunca te vayas a subir a un carro con un desconocido, nunca te vayas a ir con un desconocido, no hables con un desconocido. Y ahora hemos roto todas esas barreras de aprendizaje en algún momento y ahora todos utilizamos Uber. Y cuando nos subimos a un Uber, estamos yéndonos con una persona que no conocemos, estamos hablando con una persona que no conocemos, pero la misma situación del nuevo mundo que tenemos hoy nos ha llevado hasta eso. Pero entonces, de la misma manera tenemos que ahora cambiar esas reglas y cambiar esas instrucciones que tenemos de cuido con los menores y decirles, ahora las cosas son así. Ahora esto te puede pasar si tú estás hablando con un desconocido en internet. Ahora tú ni siquiera le puedes ver el rostro. Si te envía una fotografía, no sabes si es real, no sabes si es de esta misma persona, no sabes si es de otra. Pero eso es muy importante que abordemos a los niños de esta manera. Debemos evitar compartir información personal, cuidar con quien la estamos compartiendo, hacer buen uso de las herramientas del internet y de sus plataformas. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo y haber escuchado esta charla que es de tanta importancia. Espero que sea de un buen uso para ustedes y que puedan tener aún más insumos para poder ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes que están en sus manos como docentes para poder tener una mejor situación en prevención de riesgos de la tecnología. Gracias.